Hay que seguir práctica, sí. Yo siempre vi todo feo. ¿Feo? Sí, se le fue feo o horrible. Nunca fue verde, bonito. No, 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 no hay que quedar la voz en las páginas de mi hijo. Por lo mismo, porque uno está identificado, uno está viendo todo en esa forma. Entonces necesitamos ver que la vida también tiene momentos difíciles, que es el final de la práctica, pero también tenemos que aprender. Ahora sí diríamos al contrario, el que no quiere el que huye de ver la muerte como el que solo ve la muerte, vamos a decirlo así. Necesitamos aprender a que la vida también hay cosas hermosas por las cuales vivir, por las cuales aprender. Y en esa práctica te ves reflejada para que tú misma te des cuenta de que necesitas ese balance. Es maravilloso en una simple práctica, pero no podías. Pues sí, pero ese es el mensaje que tú aprendiste esta noche, Leti. Y es algo, cuando hablamos de estas prácticas les vamos a pedir a todos que sea como algo, como una vivencia personal de ustedes para que nos alimentamos de la experiencia de otros, no para que nos estemos tampoco criticando unos a otros, bastante ya hay al mundo afuera, ¿verdad? Es algo que nos va a ayudar y en las pláticas que estamos haciendo es algo que le pasa a Leti, me pasa a mí y a todos, a todos nos está pasando, ¿no? Entonces es importante siempre eso, ¿no? ¿Es bueno comentarlo? Sí, es muy bueno porque lo que tú dices, Leti, a lo mejor a mí me ayuda porque dices, ay, yo, a lo mejor no lo vi así, pero yo me doy cuenta que en la vida siempre todo me alimento de problemas. Y con lo que tú dices me ayuda a mí mismo a ver esto. Pero ahí está, ahí es la actitud, a mí me pasa muchas veces, o sea, es como que uno ya todo el día es ver lo malo del día y hay muchas cosas hermosas por las cuales luchar en cada día. Hay personas al contrario que todo lo ven muy bonito, idealistas, no, también tienes que aprender que tienes que tener cuidado porque si no te vas a pegar un batacazo, ¿no? Es que me fue muy curioso, después de que estaba desesperado viendo la forma de plantar o poner otra cosa, y en fin, estaba en una nueva espacidad. Pero ahí me gustaba la respuesta de lo que tenía cuando dijiste, ya que, o sea, me decía como que alguien me iba a decir algo, cómo hacerle el panero. Volver a plantar. La ayuda viene de arriba. No, no se rían. ¿Una nave espacial? Es algo así, si me dicen que yo estaba en una nave espacial, pero en esa nave espacial era como por niveles. Había un nivel donde yo estaba en esa nave espacial y después me subía o me ascendía a otro, donde ya me estaban jugando. Y aquí me despertaste. Ya no supo. La próxima vez la vamos a hacer más larga en la práctica porque parece ser que… Por eso es lo que hace un momento les estaba diciendo, alguien vio un árbol, tú vistes una nave, otros se resistieron y quisieron verlo todo hermoso, otros no lo podían ver hermoso. Es de acuerdo a nuestros estados interiores. Por eso se vio. ¿Eh? Por ejemplo se vio. Tú te vistes fuera de tu cuerpo antes de abrir los ojos. Fue una experiencia. Y esto son prácticas cortas. Pero ¿saben qué? Para esto necesitamos la mente interior. Si esto lo hablamos con nuestra mente sensorial o se lo hablamos a alguien de fuera, se van a reír de nosotros, ¿no? Porque la gente no lo entiende. Porque claro, los cinco sentidos no pueden entender. Ahora sí que vamos a hablarlo en forma práctica de lo que es estas experiencias de la mente interior. Y esto es a través de la intuición solamente y de la imaginación. Entonces, porque uno ve una nave, definitivamente la ayuda viene de arriba. Las naves o los extraterrestres, que es otro tema que tenemos que dar, están queriendo avisar a la humanidad, llevándose incluso a almas porque viene lo que es el final de este planeta. No, es que no se preocupen, no es en el 2012 que tanto se habla. Pero, o el 2000, es el 2013, no, no, no. No, pero sabemos perfectamente que este planeta viene en momentos muy difíciles ya por la misma ecología, por lo mismo que se está viviendo. Pero si bien es cierto, de repente les voy a contar una experiencia. Yo en una experiencia, en un sueño, veía como naves y me decían, ¿saben qué? Ya nos los estamos llevando a todos y tú tienes que preparar a la gente. Se los están llevando a todos, a todos. Y yo lo veía y me sorprendió. Y ese, y a los dos, tres días, una persona, un estudiante, nos confirmó una experiencia similar al respecto de esto que estoy mencionándole. Se están llevando a las personas porque, a ciertas personas. Ah, yo me quiero apuntar. Ah, no, 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 no. Así no es que, no, a ver. Se nos, se llevan a las almas que tienen un valor, que tienen un desarrollo espiritual. Esto es un tema que cuando hablemos es bastante interesante. Ahora, ¿por qué, Beto, en tu caso tú lo ves? Porque de arriba hay una ayuda y te van a ayudar y nos van a ayudar a comprender estas clases que a veces decimos, es que no entiendo por qué te iban a dar la solución a esa desesperación de que tú querías volverlo a plantar. ¿Y por qué lo ves? ¿Por qué te llega ese mensaje? Porque en un momento abres, por un momento abremos nuestra mente interior y ¡rum! nos llega la información. Nos llega el mensaje. Nos llega el porqué de las cosas. Ahora, hay que tener luego el valor de aceptarlo. Porque luego cuando se les empieza a explicar los símbolos y todo por lo que están viendo, uno mismo tiene que tener el valor de aceptar el porqué está viendo ciertas cosas. Porque a veces nos negamos a aceptar lo que somos. Es la parte dura. Pero ahora sí que no fui mi persona que les dijo a cada quien lo que tenía que ver. Esto es lo maravilloso. Cada quien vio lo suyo. Ay, qué mala onda. Y de repente me traeré como a un desierto. Así todo. Y me estaba acostado tomando el sol. Bueno, pues cada uno ve. Volvemos a lo mismo. No, pero ¿qué pasa? Sí, sí. Sí, no. Tenemos que dar un microfonazo para que… Sí, lo que… No, no hay… Miren, en las experiencias que ustedes vayan a tener no es que sea bueno ni sea malo. Es algo que todos tenemos que aprender. Si uno no pudo ver nada, significa que quizás estamos demasiado, como digamos, con mucho peso, ¿no? O muchas preocupaciones y nuestras prácticas todavía no las logramos despegar. Vamos a hablarlo así. En tu casa a lo mejor que te ves o que ves un desierto, bueno, pues hay que ver por qué vistes un desierto. El desierto es esa soledad, son muchas cosas. El desierto es infértil. Yo no hablé de desierto. Yo hablé de tierra fértil. Y luego hablé de tierra seca, no de un desierto. Por algo vistes un desierto, por algo proyectamos o se nos proyectan esas imágenes a cada quien. Entonces, es importante que vayamos tomando como más seriedad para este trabajo, aunque sabemos que a veces hay cosas que nos pueden hacer gracia y que esto que hablamos y la mente sensorial lo quiere todo transformar. Tenemos que empezar a vaciar esa educación de la escuela, de costumbres, ideas, y empezar a llenarnos con una enseñanza más profunda, porque vamos a ser nosotros los altamente beneficiados en todo esto. Necesitamos llenarnos de una enseñanza más profunda. Esto es algo muy importante, ¿no? Porque ustedes son los beneficiados, a final de cuentas. Bueno, parece que fue bastante activa la clase, al final, con la práctica, ¿no? Por ejemplo, ¿es bueno o es lo correcto estar cuando hacemos estas prácticas y siguiendo con la mente lo que vas diciendo o con tanto? No, no, hay que seguir la práctica. Hay que seguir la práctica. Ahora, si nos vamos, bueno, pues ya nos fuimos. Pero hay que seguir la práctica en la medida de lo que se pueda. Pero si de repente nos llega algún mensaje, nos llega algo, también hay que saber. Cuidado. Otra cosa es cuando uno, nos llegan pensamientos, desechos de la mente, preocupaciones, ideas. Ahí no, uno tiene que estar firme en no perderse en recuerdos, proyecciones, problemas, ¿no? Uno tiene que, porque si no, ay, estuve en la práctica, pero estuve todo el rato pensando en que voy a cenar después o en el problema de esto o en aquello, ¿no? Entonces, es importante hacer estas pequeñas aclaraciones. Pero para ser el grupo tan nuevo en las prácticas, la verdad es que es un grupo muy sensible. Eso es interesante, muy sensible el grupo, porque están captando muy rápido más de lo que otros a veces grupos. Bueno, unos tardan más, otros tardan menos. Tienen que tener la paciencia, los que les cuesta un poquito más, porque a lo mejor, volvamos a lo mismo, si el vaso está lleno, hay que empezar a vaciarnos de tantas cosas que llenan la mente de cosas inservibles. Gracias.